Y bueno, a la expectativa de si se tiene o no, se logra conservar o no el registro nacional e independientemente de ello, con la garantía y la certeza que tenemos aquí en Aguascalientes gracias a la preferencia electoral y a los resultados que obtuvimos el 2 de junio, pues con la certeza de que tendremos un registro local en Aguascalientes en dado caso que el nacional se llegue a perder. El PRD sigue firme en Aguascalientes que tenemos registro, que vamos a continuar participando en los procesos electorales y también que el pasado sábado tuvimos una reunión con las y los principales liderazgos del PRD en Aguascalientes en los 11 municipios, en los 12 distritos de la capital, precisamente un inicio para trazar una ruta de trabajo. Estamos pensando algunos meses de una reconstrucción del partido. Sí o sí es necesario refrendar nuestras causas, actualizar nuestros documentos, nuestro programa de acción, nuestra declaración de principios, dejar muy claro qué es, cuáles son los objetivos del PRD, cómo queremos contribuir desde el PRD a la sociedad de Aguascalientes y este proceso lo vamos a estar llevando los siguientes meses de la mano también de nuestros representantes populares. Una de las determinaciones que nos pide esta asamblea, por llamarla así, con los liderazgos perrevistas es que hay un trabajo coordinado entre las representaciones populares hacia las causas principales del PRD y bueno, les estaremos informando también de este proceso.